Especialmente a David Summers, un cantante y compositor al que admiro, evidentemente, como todos los de mi generación. Y que además tiene algo que realmente aprecio, que es a Dani, a su niño, a su hijo, que bueno, ya niño, ¿no? Es un chico maravilloso. Desde luego, si tuviera un hijo, si hubiera podido tenerlo, hoy tendría cuatro meses, ojalá fuera como tú, Dani. Un día se lo voy a secuestrar a David, porque no puede ser más cariñoso, más amable y, sobre todo, un fenómeno.